1, 2, 3, 4 Ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco y yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue este momento En que yo le pueda decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Y yo quiero que tu vuelvas a mi Démele tu cariñito mi amor 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 Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras cien mil lugares Alguien venga y dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No sea la hora, el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, siglo, una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Démele tu cariñito mi amor Que me llene de besitos y más Porque eres una nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Démele tu cariñito mi amor Que me llene de besitos y más Porque eres una nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Démele tu cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si la han visto Yo la quiero, la quiero, la quiero Y yo quiero que tu vuelvas a mi Démele tu cariñito mi amor Tu cariñito aquí he buscado por el mundo Y no lo puedo conseguir Y yo quiero que tu vuelvas a mi Démele tu cariñito mi amor Nena te juro que estoy muriendo Solo por tenerte aquí Y yo quiero que tu vuelvas a mi Démele tu cariñito mi amor Desesperado y sin rumbo Yo ya no quiero seguir Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Que me llenes de besitos Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Que me des tu cariñito Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Porque yo quiero No aguanto más un segundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Como un loco por el mundo Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Y yo la busco por aquí Que yo quiero que tu vuelvas, vuelvas Porque yo quiero Y yo la busco por allá ¿Qué me des? ¿Qué me des? ¿Qué me des tu cariñito? Yo lo necesito ¿Qué me des tu cariñito? ¡Dámelo poco a poquito! ¿Qué me des tu cariñito? Cariñito, cariñito ¿Qué me des tu cariñito? A carameladito ¿Qué me des tu cariñito? Porque yo quiero un besito ¿Qué me des tu cariñito? Yo quiero, quiero, quiero que tú vuelvas a mí Que sin ti mi vida no puedo vivir ¿Qué me des tu cariñito? ¿Qué me des tu cariñito? ¿Qué me des tu cariñito?